La ISAMI informó que las panaderías de la Gran Caracas, que incumplan con nueva normativa de funcionamiento, serán ocupadas por el gobierno nacional. Se despliegan los equipos que fueron ya preparados por la SUNDE y lo integran además la milicia bolivariana, un integrante de los CLAP y un integrante de las VCH. Va a haber un equipo político por cada panadería y además ha sido formado como un inspector de la SUNDE para que tengamos una vigilancia y control permanente sobre las 709 panaderías de Caracas. Y la panadería que incumpla con este instructivo va a ser ocupada temporalmente por el gobierno y se la vamos a transferir a los CLAP para ponerla a producir. ¡Gracias!